Yo me voy a permitir que no me pronuncie al respecto, porque, como bien sabéis, la Policía Nacional es quien está llevando la investigación y, por el momento, se nos ha pedido que no se pueda comentar absolutamente nada. La investigación se está llevando con absoluta discreción, hasta hace poco, así que no se puede comentar nada por el momento, salvo apuntar que el agente, presuntamente, haya cometido ese posible delito, no lo ha hecho como policía local en el desempeño de sus funciones, sino como particular. Estos dos casos puntuales, y ya me refiero también al anterior que hace poco ha caecido, para nada, insisto en ese aspecto, para nada ni embarran ni enturbian la honestidad, profesionalidad e integridad de la Policía Local de Cádiz. Son hechos puntuales que no manchan la magnífica imagen que la Policía Local de Cádiz ofrece a diario con su profesionalidad, como decía antes. Un cuerpo que ha demostrado ya en numerosas ocasiones de lo que pueden hacer y del servicio que realizan a diario a la ciudadanía de Cádiz. Por lo cual, son dos casos puntuales, con rasgos completamente distintos. Uno que, presuntamente, se realizó con ocasión del desempeño de sus funciones y el otro que, presuntamente, se ha realizado en condición de particular. No se ha apartado del servicio porque, primero, las pruebas que va manejando la Policía Nacional y que tiene informadas a la Intendencia de la Policía Local, así lo aconseja. Tenemos que diferenciar que son dos casos completamente distintos. Desgraciadamente, afectan a la muy buena imagen de la Policía Local de Cádiz. Pero, uno, tenemos que diferenciar que fue a través de una investigación interna de la Policía Local, de la misma propia Policía Local, quien determinó que existían unas irregularidades que han dado a que se mande a la Fiscalía estos hechos, para que ellos determinen si efectivamente hay delito o no. Y, luego, el segundo caso, que ha habido una investigación externa por parte de la Policía Nacional y, además, desde Madrid, y que ha determinado que haya habido una investigación que ha terminado con la imputación de este policía. Gracias. Gracias. Gracias.